La mañana del 13 de febrero amanecimos con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno exima a la petrolera mexicana de pagar una serie de impuestos por concepto de derecho de utilidad compartida, el famoso DUC, y esto durante cuatro meses. Y esto con el único fin de dejarle en la bolsa el dinero que necesita para tener más liquidez. AMLO le está perdonando a Pemex los gravámenes de todo el último trimestre de 2023, es decir, octubre, noviembre, diciembre y enero de este 2024. Más tarde, ese mismo día, obtuvimos en exclusiva el monto exacto de a cuánto es el alivio fiscal que le dan a Pemex. Son 110 mil millones de pesos que va a dejar de pagar. La información la pudo obtenerse en Yacen Flores, quien reporta de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea y quien habló con una persona con conocimiento del tema que pidió no ser identificada.